Adelgazar la nómina del gobierno municipal será uno de los objetivos iniciales de la próxima administración. El alcalde electo de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, analiza los organigramas de la comuna y sus paramunicipales con el fin de identificar qué puestos se conservarán y de cuánta gente se puede prescindir sin afectar la operatividad del aparato de gobierno, pero generando un ahorro importante en las finanzas. Revisamos un organigrama y vemos cuántas personas hay funcionando y vemos qué es lo que hace cada una. Hay directores que tienen cuatro y cinco asistentes personales. Vamos a ver qué funciones están haciendo, si realmente son necesarias y las que no sean necesarias, pues va a haber un recorte. Señaló que el primer paso será prescindir de empleados de confianza y posteriormente se analizará qué hacer con el resto del personal, pues la comuna no cuenta con recursos suficientes para indemnizar a empleados de base. Primero vamos con los de confianza, porque no tenemos recursos para ir contra otra gente de base, indemnizar a tanto personal. Pero primero vamos con los de confianza. La ley dice que los de confianza se van sin recibir nada de recursos, por eso se llaman de confianza. Benítez Torres señaló que para analizar las cuestiones relacionadas con el personal sindicalizado, se reunirá con el secretario general del Estasam, con el que ya está en contacto, pues tienen reportes de que a últimas fechas se está otorgando base a empleados de confianza para asegurar su permanencia en el gobierno municipal. Aunque hay rumores de que están sindicalizando a muchos, son rumores nada más, tendremos que esperar a entrevistarnos con el sindicato. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.